Música Bueno, pues hoy vamos a proceder a firmar un contrato que es de máximo interés para el conjunto de los trabajadores del Ayuntamiento. Me acompaña, como no puede ser de otra manera, nuestro concejal de Recursos Humanos, que es la persona que ha estado durante toda la legislatura en diálogo permanente con los distintos sindicatos que conforman tanto el Comité de Empresa del Ayuntamiento como la Junta de Personal, que son, como saben, los dos órganos de representación de los trabajadores y en el marco de la Mesa General de Negociación. Puedo decir que a lo largo de toda la legislatura el diálogo ha sido permanente, un diálogo fluido. Hemos sacado adelante muchísimo de las reivindicaciones que los trabajadores tenían ante el Ayuntamiento. Es verdad que hemos sido un equipo de Gobierno con voluntad de diálogo, con voluntad de llegar a acuerdos. Y por eso hemos avanzado muchísimo. ¿Saben que hace un mes se aprobó la RPT? En el pleno de marzo. En el pleno de marzo, o sea que es recién aprobada la RPT. Que fijaros, un ayuntamiento de la dimensión de este, que tiene 450 trabajadores, aún no tenía una relación de puestos de trabajo aprobada. Un trabajo que se ha venido realizando prácticamente un año antes. No es un trabajo que se haya hecho ni apresurado ni sin planificación. Muy al contrario, ha sido un trabajo planificado, acordado desde el comienzo de la legislatura. Hemos ido cumpliendo todos los compromisos que hemos ido adquiriendo en el marco de la Mesa General de Negociación. El primero fue, quiero recordarlo así, pagarle a todos los trabajadores el 100% de lo adeudado con la paga extra del año 2012. Que, como recordarán, se le congeló, se le quitó a todos los trabajadores. Y ya en 2015 y 2016, sobre todo en el ejercicio de 2016, el ayuntamiento podía haber pagado el 25% de esa deuda que tenía con los trabajadores. Nosotros decidimos pagar el 100% para que no estuviera en la carga de cada uno de los trabajadores. Eso supuso en torno a un millón de euros de inversión, de atrasos que tenían pendientes. Además de pagar los atrasos de la policía, de las horas extras que venían adeudándole del gobierno anterior. Bueno, pues hicimos todo ese esfuerzo en el año 2016. En el 2017, pues estuvimos trabajando en una valoración de puestos de trabajo. De manera que hicimos una valoración parcial de distintas áreas del ayuntamiento, de la que finalmente se benefició prácticamente el conjunto de los trabajadores, los 450 trabajadores. Fue un trabajo que se hizo en el marco de la mesa de negociación entre el, digamos, la patronal, en este caso el ayuntamiento, el compañero Franques, quien ha estado al frente, además de manera personal y constante en todo ese esfuerzo, junto con los sindicatos. Pero fue una valoración, digamos, como un adelanto de lo que finalmente tendría que ser la verdadera valoración. ¿Por qué digo que fue un adelanto? Porque aún no teníamos la RPT. La RPT es un instrumento fundamental porque es el que estructura la jerarquía y el que verdaderamente otorga las responsabilidades de cada uno de los trabajadores. Por eso era muy importante ese documento previo para que realmente la valoración de puestos de trabajo fuera una valoración justa y real. Esa RPT se sacó a licitación el proyecto, lo cogió una empresa, estuvo trabajando la empresa en el documento. En esa RPT han participado todos los trabajadores del ayuntamiento, además de los sindicatos. Y finalmente dio como resultado un documento que fue a pleno el mes pasado y que, aunque desgraciadamente no contara con el respaldo pleno de los grupos políticos, la verdad es que nosotros teníamos claro que el equipo de gobierno la iba a sacar adelante porque sí contaba con el respaldo de todos los sindicatos. Y un documento que lleve el respaldo de todos los sindicatos, pues merece lógicamente el respaldo del pleno del ayuntamiento, aunque lamentablemente no todos los grupos políticos lo vieran de esa manera. ¿Y qué hacemos hoy? Digo todos estos antecedentes porque son muy importantes para entender por qué estamos hoy y por qué es importante la valoración de puestos de trabajo o esto que vamos a hacer. Pues vamos a firmar un contrato que ha salido también a licitación, como todos los contratos que salen en el ayuntamiento, y que finalmente ha sido adjudicataria la misma empresa que realizó la RPT. Una empresa con la que ahora vamos a firmar ese contrato y que va a desarrollar este trabajo a lo largo de los próximos siete meses para implementar esa valoración de puestos de trabajo. Y dirán la gente, bueno, ¿y la valoración de puestos de trabajo qué es? Bueno, pues la valoración de puestos de trabajo viene a decirnos, en función de cada trabajador, o sea, va a mirar uno de los complementos de la nómina de cada uno de nuestros trabajadores. Saben que la nómina de los trabajadores en un ayuntamiento, pues el salario base, el complemento destino, que es un complemento que está asociado al salario base o a la categoría profesional en la que está cada uno de los trabajadores, y luego está el complemento específico, que es un complemento que es variable en función de las características del puesto de trabajo. No es lo mismo un trabajo a turnos que un trabajo en jornada continua, no es lo mismo un trabajo que se desarrolle en fin de semana o uno que se desarrolle de lunes a viernes, no es lo mismo la penosidad de un trabajo que se desarrolle en oficina o uno que se desarrolle en la calle, ni la peligrosidad, en fin, hay una serie de elementos que se valoran. Y se le atribuye una cuantía económica en función de las características del puesto. Pues bien, ese trabajo que, como digo, en el 2017 ya se adelantó, es decir, prácticamente el conjunto de los trabajadores ya vieron incrementado su salario desde el año 2017 con cargo a esta valoración de puestos de trabajo, o sea, que la han ido percibiendo. Pero es verdad que era una valoración de puestos de trabajo, de alguna manera que se hizo, pues, que la hicimos, digamos, en casa, entre los sindicatos y el ayuntamiento, es un documento técnico aprobado por pleno, así que está bien hecho, pero no llega al ajuste fino. El ajuste fino es el que viene ahora como consecuencia de esa valoración inicial. Esta es el RPT que tenemos ahora y ahora ya un trabajo mucho más exhaustivo de cara, pues, a la estructura que ya nos hemos dado y a esas características de cada uno de los puestos de trabajo que aparecen en esa estructura previa. Por lo tanto, el salto cualitativo y cuantitativo que van a tener nuestros trabajadores es muy importante. Y aunque alguno pueda decir, como crítica, pues, que estamos en un momento electoral, que estamos en el final de una legislatura, que hay que ver ahora se firma la valoración de puestos de trabajo, tengo que decir que este trabajo comenzó, o sea, el que hoy podamos firmar la valoración de puestos de trabajo ha sido gracias a que empezamos a trabajar en el año 2015. Si no hubiésemos trabajado en el año 2015 con este objetivo, probablemente no habríamos tenido valoración de puestos de trabajo. Tanto es así que nunca el ayuntamiento ha tenido una valoración de puestos de trabajo en condiciones. De hecho, ha sido siempre una reclamación de los sindicatos, bueno, desde que yo tengo uso de razón, que son más de 20 años, como saben, vinculadas al ayuntamiento, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que por primera vez tendremos, por primera vez tenemos una relación de puestos de trabajo acorde a la realidad del ayuntamiento, a la presente y a la futura, porque la relación de puestos de trabajo, que nos decían algunos, es que hay algunas vacantes, no sé cuánto, es que la valoración de puestos de trabajo es como un plan general. Tú diseñas tus necesidades, recoges en ellos tus necesidades presentes y las de futuro, es decir, tienes que prever si te van a hacer falta 10 auxiliares administrativos de aquí a 5 años, porque se te vaya a jubilar gente o porque vaya a ampliar el servicio, en fin. Tú tienes que ir dimensionando el ayuntamiento en función de lo deseable. Lo deseable, ¿qué es? Pues tener 50 auxiliares administrativos y yo ahora mismo tengo 20, bueno, pues tengo 20 y tengo 30 vacantes. Pues todo eso se ha incorporado en la valoración de puestos de trabajo, perdón, en la RPT. Y ahora, con ese escenario, donde vamos a poder, bueno, ya habiendo hecho ese trabajo riguroso, exhaustivo y profesional, pues vamos a poder culminarlo en esa valoración de puestos de trabajo. Así que he sido un poco extensa explicando el proceso porque las cosas no vienen, ninguna de las cosas que hacemos o de las que estamos haciendo ahora son fruto de la hora, son fruto de mucho trabajo previo. Puedo decir que Fran ha tenido, pues no sé, en torno a unas 100 reuniones, más de 100 reuniones con la Mesa General de Negociación y con los distintos órganos de negociación colectiva del ayuntamiento. Y puedo decir que eso probablemente no haya ocurrido nunca en este ayuntamiento, esa intensidad de trabajo, porque teníamos claro que queríamos cumplir con el compromiso de que la valoración de puestos de trabajo fuese una realidad. Y va a serlo, puesto que ya firmamos el contrato de prestación de este servicio para que esta empresa, que ha hecho un gran trabajo, por cierto, con la relación de puestos de trabajo, pues podamos sacarla adelante. Pero esto será posible si, como hasta ahora, hemos tenido el respaldo y el diálogo y la colaboración y la implicación de los sindicatos que conforman la Mesa de Trabajo. Por eso, Fran, ahora después de que firmemos el contrato, pues se va a reunir con los distintos representantes de los distintos sindicatos que forman el marco de negociación del ayuntamiento, pues para explicarles el trabajo que vamos a emprender ahora, para pedirle su colaboración, como no puede ser de otra manera, su implicación. Y estoy segura de que, como hasta ahora, y como casi todo en la vida, porque al final es una filosofía de vida, todo lo que se hace juntos, contando con todos, pues al final acaba concluyendo con éxito y hasta ahora los resultados han sido positivos y seguimos en el camino del trabajo. Quiero decir que esto es un trabajo que no se agota nunca. Dicen los sindicatos, yo es que, aunque esté en la patronal, también tengo mi parte sindicalista y dicen que el diálogo y la negociación no se acaba nunca. La reivindicación laboral no se acaba nunca y yo, como creo en eso, pues por eso siempre tenemos esa filosofía de trabajo. Vamos cumpliendo objetivos y seguimos trabajando. La negociación es un camino que no tiene fin y desde luego así debe ser. En esa parte que no es conmigo, no te quiero pelotear mucho, que esto es un edificio, es un poquito más difícil. Bueno, primero, vale, hasta lo que tiene que ser justo y por eso. Eso. Mi mano, ¿qué va? Hacer testigo. Oh. El que se lo ha currado, el que lo tiene que hacer. La hace que hay reuniones de mesa de negociación. El que se lo ha currado, el que se lo ha currado, el que 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 Gracias por ver el video